Queridas compañeras, queridos compañeros, en nombre de nuestro grupo ROJ, o sea, Renacimiento Obrero Revolucionario, saludo a todos los acá presentes. Renacimiento Obrero Revolucionario nació en Francia hace apenas un año. Nosotros luchamos con la fuerza limitada que tenemos contra el ascenso del protofascismo azul, además de los ataques neoliberales del gobierno Macron. Compañeros, tenemos un largo camino por recorrer, pero estamos resueltos a seguirlo hasta el final, porque sabemos que el marxismo revolucionario es la única esperanza para la victoria de la clase obrera sobre la barbarie fascista y la reacción neoliberal. Compañeras, compañeros, tenemos mucha esperanza, porque ahora mismo los sectores más cruciales de la clase obrera francesa están organizando un paro imponente. El 22 de marzo, 500.000 trabajadores han salido a las calles. Los ferroviarios han declarado que las huelgas continuaron hasta la victoria para los meses. Junto a los ferroviarios, también los obreros públicos se han declarado en huelga. Hace poco, también los pilotos y trabajadores de L'Air France han decidido unirse con el paro. Ahora, ahora se anoden los obreros del sector energético. Mientras tanto, el movimiento estudiantil en Francia está sosteniendo el movimiento obrero con las movilizaciones multidinarias. Después de la huelga del 3 de abril, las ocupaciones de las universidades se propagan como la polvera. El gobierno usa la policía y los bandos fascistas para dispersar las ocupaciones. Compañeras, compañeros, la lucha de clase en Francia está entrando en una nueva fase. Todo eso prueba que la clase obrera francesa tiene la capacidad para repeler los ataques neoliberales de la burguesía y continuar hasta la victoria final. Está faltando simplemente el liderazgo clasista y revolucionario. Las organizaciones de izquierda francesa han demostrado su incapacidad para dar una dirección al movimiento obrero. Y por eso, compañeros, hay que construir ese liderazgo. Hay que organizarse en cada universidad, en cada barrio, en cada fábrica. Compañeros, sabemos que se trata de una misión tan difícil que indispensable. Pero declaramos con certitud, vamos a cumplir esta tarea histórica. Y por eso, compañeros, más que nunca, ¡Viva la Revolución Mundial! ¡Viva la Cuarta Internacional! ¡Viva la Cuarta Internacional! ¡Viva la Cuarta Internacional!